Muy buenas a todos gente, y feliz jueves. En este vídeo de semana os voy a enseñar dónde está el mercado negro de Maurice, qué armas hay en él y qué efectos tienen. Y esta semana está aquí, en Pandora, la sequía, en este punto del mapa. Se encuentra muy cerca de la autopista, así que simplemente venid a este viaje rápido, la autopista, y podéis llegar rápidamente a dónde está el mercado negro. Esta semana tenemos la Breath of the Dane, que es un fusil de asalto bastante decente, la Cipsworth y la Redline. La Redline es una escopeta bastante buena en algunas builds. Como siempre las vamos a probar con mi Zane Pistolero 2.0, pero sin equipamiento de DLC. Con equipamiento me refiero a esto, y diréis, en verdad esta granada sí que es de DLC, ja que mate. Tampoco afecta el daño, no pasa nada. Vamos a empezar por el fusil de asalto Prezo de Dane. Es un fusil de asalto que siempre sale corrosivo y que al matar hace un anillo de bolas corrosivas. Suena bastante mal. Hace esto, es más fácil enseñarlo. Lanza bolitas que explotan y hacen muchísimo, pero con muchísimo daño. De verdad, matan a cabronazos y consagrados instantáneamente. A ver si consigo que le dé a este consagrado. Mirad la vida, mirad la vida. Estas bolas hacen muchísimo daño, eso dijo ella, pero el único problema que tiene este arma, aparte de que solamente salga en corrosivo, es que si tienes un efecto adicional, ya sea por ejemplo aquí con los efectos consagrados de granadas y escudos que dan un elemento adicional, si matas con ese elemento, no cuenta como que has matado con el arma, así que no se activa su efecto. Por lo que evitad elementos adicionales en el arma. Recomiendo daño de dispersión después de la habilidad o cualquier cosa que no sea un elemento adicional. Y si tenéis algún elemento adicional en las habilidades, pues no podréis aprovechar bien su efecto. Este arma es especialmente buena para limpiar y viene muy pero que muy bien para matar a los claptraps del DLC de Jack y así subir nivel fácilmente. Luego tenemos la Keepsworth. La Keepsworth es un arma que se consigue en el asalto de Maliwan y lo que hace es que lanza dos politas que van como en arco, ahí las podéis ver. Y al matar haces un área de curación para ti mismo. A ver si consigo matar a este enemigo. Ah, eso no ha sido el área de curación. Pasa lo mismo que con la Breath of the Dain. Si matas con un elemento adicional o con daño continuo o con lo que sea, no se activa el efecto. Así que lo más normal es que no veáis el efecto de este arma, pero si la usáis y veis un círculo curativo en el suelo, ya sabéis por qué es. Ahí está, este es el círculo curativo. Está muy bien, tiene daño de dispersión, te puedes hacer daño a ti mismo, así que tened cuidado. Si no vais con Zane con la habilidad de no hacerte daño a ti mismo, pues te puedes suicidar. Pero tiene buen daño y es muy buena con Amara, con Mous, e incluso con Zane con eso, con la habilidad de borrador de la cuarta rama. Y ya por último tenemos la Red Line. La Red Line es una escopeta Torgue adhesiva automática. Es muy satisfactoria de usar y bastante efectiva. Aquí veis que con Zane no es tan tan buena, pero con Flak es bestial. Más que nada porque te pones en Evanescencia, todas tus balas son críticas y al explotar pues vas a reventar. Aquí estáis viendo si das crítico y encima con la habilidad de borrador de Zane también puedes reventar. Y con Mous también es una bestialidad de arma y la puedes usar mucho más eficientemente y no gastas munición porque eres Mous. También la puedes usar en modo impacto. Sigue siendo bastante fuerte. Y aquí estoy viendo que ni llevo equipamiento de DLC, no llevo el Revolter, no llevo la Perla, no llevo ningún modificador de clase extremadamente roto. Y aún así está haciendo mucho, pero con mucho daño. Me gusta muchísimo esta escopeta y las tres armas de esta semana son bastante buenas. Así que si queréis cualquiera pues aquí las tenéis. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta otra.